Novena a Nuestra Señora de Fátima. Oraciones para cada día de la novena, la puedes hacer tantas veces desees, de manera especial los días previos a la festividad. Iniciamos. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ofrecimiento para todos los días. Dios mío, yo creo, yo adoro, yo espero y yo te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan, y no te aman. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo te adoro profundamente y te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los sagrarios del mundo, en reparación de los ultrajes con los que Él es ofendido. Por los méritos infinitos del Sagrado Corazón de Jesús, y del Inmaculado Corazón de María, te pido la conversión de los pecadores. Acto de Consagración a la Virgen de Fátima, Papa Francisco. Bienaventurada María Virgen de Fátima, con renovada gratitud por tu presencia maternal, unimos nuestra voz a la de todas las generaciones, que te llaman Bienaventurada. Celebramos en ti las grandes obras de Dios, que nunca se cansa de inclinarse con misericordia, hacia la humanidad, afligida por el mal y herida por el pecado, para curarla y salvarla. Acoge con benevolencia de Madre, el acto de consagración que hoy hacemos con confianza, ante esta imagen tuya tan querida por nosotros. Estamos seguros de que cada uno de nosotros, es precioso a tus ojos y que nada de lo que habita en nuestros corazones es ajeno a ti. Nos dejamos alcanzar por tu dulcísima mirada, y recibimos la consoladora caricia de tu sonrisa. Custodia nuestra vida entre tus brazos. Bendice y refuerza todo deseo de bien, reaviva y alimenta la fe, sostiene e ilumina la esperanza. Suscita y anima la caridad, guíanos a todos nosotros por el camino de la santidad. Enséñanos tu mismo amor de predilección por los pequeños, y los pobres, por los excluidos y los que sufren, por los pecadores y los extraviados de corazón. Congrega a todos bajo tu protección, y entrégalos a todos a tu adorado Hijo, Jesús, nuestro Señor. Amén. Oración Diaria Oh Santísima Virgen María, Reina del Rosario, y Madre de Misericordia, que te dignaste manifestar en Fátima, la ternura de vuestro inmaculado corazón, trayéndonos mensajes de salvación y de paz. Confiados en vuestra misericordia maternal, y agradecidos a las bondades de vuestro amantísimo corazón, venimos a vuestras plantas para rendiros el tributo de nuestra veneración y amor. Concédenos las gracias que necesitamos, para cumplir fielmente vuestro mensaje de amor, y la que os pedimos en esta novena, si ha de ser para mayor gloria de Dios, honra vuestra y provecho de nuestras almas. Así sea. Hacemos un momento de silencio, para pedir la gracia. Padre nuestro, que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando, en este valle de lágrimas. Ea, pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. O clementísima, o piadosa, o dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cuarto día. Mensaje de Fátima. Cuando vean una noche alumbrada por una luz desconocida, sepan que es la gran señal que Dios les dará de que va a castigar al mundo por sus crímenes por medio de la guerra, del hambre, de la persecución de la Iglesia y del Santo Padre. Para impedir eso, vendré a pedir la consagración de Rusia a mi inmaculado corazón. Y la comunión reparadora de los primeros sábados. Si atienden mis deseos, Rusia se convertirá y habrá paz, si no, esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones de la Iglesia, los buenos serán martirizados, el Santo Padre tendrá que sufrir mucho, varias naciones serán aniquiladas. Al final, mi inmaculado corazón triunfará. Reflexión. Oremos y defendamos nuestra Iglesia. Rechacemos los mensajes de odio, mentira y persecución que buscan robar la fe y abatirnos en tristeza y desesperanza. Cuidemos nuestra vida cristiana y familiar de las acechanzas del demonio. Oración por la Santidad de Vida. Oh Santísima Virgen María, Madre de la Divina Gracia. Que vestida de alba blancura te apareciste a unos pastecitos sencillos e inocentes, enseñándonos así cuánto debemos amar. Y procurar la inocencia del alma, y que pediste por medio de ellos la enmienda de las costumbres. Y la santidad de una vida cristiana perfecta. Concédenos misericordiosamente la gracia de saber apreciar la dignidad de nuestra condición de cristianos, y de llevar una vida en todo conforme a las promesas bautismales. Amén. Oración final. Oh Dios, cuyo Unigénito, con su vida, muerte y resurrección, nos mereció el premio de la salvación eterna. Os suplicamos nos concedas que, meditando los misterios del Santísimo Rosario de la Bienaventurada Virgen María, imitemos los ejemplos que nos enseñan, y alcancemos el premio que prometen. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén.